Hemos realizado un fuerte operativo en los municipios de San Pedro Puxtla, Aguachapán, San Antonio del Monte, Santo Domingo de Guzmán y acá en el municipio de Santa Catarina Mazaguat del departamento Don Sonate. Durante la noche y madrugada la PNC y la Fuerza Armada Salvadoreña hicieron efectivas en distintos cantones y barrios de la zona occidental del país las capturas de decenas de pandilleros que operaban en los departamentos de Aguachapán y Son Sonate. Se han efectuado 33 capturas por los delitos de proposición y conspiración en el delito de homicidio, homicidio agravado y organizaciones terroristas. A los detenidos se les acusa de distintos ilícitos, entre ellos el atentar contra un agente de la corporación policial. Un homicidio tentado en contra de un compañero de la corporación policial, ¿verdad? Solviendo seis casos de homicidio que esta estructura había cometido entre los años 2015 y 2016. Además, las autoridades incautaron diferentes bienes que eran usados por las estructuras criminales para cometer sus delitos. De momento hemos incautado un vehículo con el que, aparte de mover parte de la estructura, también estaban movilizando droga. Entre los detenidos figuran dos reconocidos jefes de estructuras criminales que acechaban a la población. He capturado a dos cabecillas importantes, entre ellos también un distribuidor fuerte de droga de esa zona. Con este golpe, las estructuras delincuenciales se busca llevar ante la justicia a los responsables de diversos homicidios. Y se espera que en las próximas horas la cifra de detenidos pueda aumentar. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.